Ya hay acuerdo verbal entre los directivos del Deportivo Independiente Medellín, su máximo accionista Raúl Giraldo y el profesor Hernán Darío Gómez para que Bolillo sea el encargado de la reconstrucción del Deportivo Independiente Medellín. Firmaría por dos temporadas, llega con algunos otros referentes del club y el profesor Francisco Maturana podría ser el asesor del proyecto. Momentos felices, otros de desazón, así fue el primer paso de Hernán Darío Gómez con Medellín que incluye una final en 2012 ante Millonarios y un rendimiento del 40% en 52 partidos oficiales que lo alejaron de la institución roja. Para seguir con su carrera como seleccionador mundialista. Ocho años más tarde, el Bolillo regresaría a la institución poderosa con el claro objetivo de alcanzar una resurrección en lo deportivo. Para ello, tendría a Edgar Elpáncer Carvajal como asistente, Didier Muñoz como preparador de arqueros y el regreso de John Javier Restrepo como gerente técnico en un proyecto que tendría un vínculo inicial de dos años a partir del 1 de enero de 2021. A falta de algunos detalles, Medellín inicia su reconstrucción deportiva con Bolillo a la espera de la oficialización de la venta por parte de su accionista mayoritario.